sino también por las autoridades universitarias. ¿Qué rol están jugando las universidades del país en el marco del combate a la pandemia? Hoy les contamos sobre una importante experiencia que hemos tomado conocimiento de una de las universidades públicas, universidades públicas del país que está trabajando y mostrando logros en la lucha contra el COVID-19. ¿A qué universidad nos referimos? Pues nos referimos a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. ¿Qué están haciendo? ¿Qué acciones están desarrollando? Pues para conocer esta experiencia ya estamos en línea directa con el doctor Roel Sánchez Sánchez, él es rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Muy buenos días doctor, bienvenido a la noticia en el comentario de Estación Guari en Ayacucho. Muy grato saludarte, Octario, y también a Miguel y a todos los que acompañan en la mesa de conducción y a través de ustedes, para los oyentes de Radio Estación Guari, y en este programa se han escuchado como es la noticia en el comentario. Muchísimas gracias doctor. Doctor, ¿de qué manera la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa está contribuyendo en la lucha contra el COVID-19, tanto a nivel externo, digo interno, es decir, docentes, administrativos y alumnos, y a nivel externo, referido directamente a la población arequipeña? ¿De qué manera ustedes como universidad están contribuyendo en esta lucha contra la pandemia? Bueno, en la Universidad Nacional de San Agustín, desde el inicio de la declaratoria de la Universidad Nacional de Salud y de los organismos públicos, en esa medida, optamos nosotros también por trabajar dos frentes, uno es el frento interno, nosotros somos una comunidad académica de cuarenta mil personas, y hasta la colectividad también, entonces, por ejemplo, nosotros inmediatamente solicitamos autorización al Instituto Nacional de Salud para que pueda certificar y autorizar el movimiento de nuestro laboratorio de biología muscular. Somos la única comunidad fuera de Lima que tiene la utilización del Instituto Nacional de Salud, tenemos un convenio con el Ministerio de Salud y a través de ello venimos haciendo las denominadas pruebas moleculares y también en su momento trabajamos todo lo que eran las pruebas rápidas a un costo totalmente módico. A la fecha, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en este ámbito de servicio a la electricidad? Producto de que en julio veríamos ya las consecuencias, que venía una segunda ola, decidimos implementar, por ejemplo, el funcionamiento de lo que viene a ser la planta generadora de oxígeno. Y esta planta generadora de oxígeno está en funcionamiento desde el mes de enero de este año que venimos operando, ya hemos atendido una producción de un promedio de dos mil balones cada balón de diez metros públicos, el costo para la población por metro cúbico de balón de oxígeno desde cuatro coles. También permite regular el mercado a ver, este doctor, doctor Roel, a ver, vamos a pedirle a estudios, por favor, que le vuelvan a llamar porque hay cierta, ciertos cortes en la comunicación, a ver, este a estudios, por favor, volverlo a llamar al al doctor Roel Sánchez, por favor, para poder escucharlo mejor, porque hay la experiencia de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es 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 interesante, es fabulosa, en realidad, porque está contribuyendo con su región, ya lo está diciendo, lo que hemos podido escuchar, es que este han 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 aplicado las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, han obtenido el permiso correspondiente, es la autorización correspondiente, pero también acaba de señalar a los que han instalado una planta de oxígeno y está rindiendo, apoyando, no solo a su comunidad universitaria gratuitamente, sino también a este a la comunidad arequipeña en su conjunto. Ya estamos en línea nuevamente. Ah, ok, están este intentando comunicarse y ya lo acaba de decir, entonces una experiencia interesante que luego nos va a permitir evaluar, por ejemplo, y contrastar con nuestra Universidad de Guamanga. ¿Están haciendo algo en Guamanga, la Universidad Nacional San Cristóbal de Guamanga? ¿Qué está ocurriendo ahí? Pues bueno, vamos a este a luego a informarnos. Ya, ahora sí, está ya en espera el doctor Roel. Doctor Roel, nos comentaba las acciones que ustedes vienen desarrollando, han instalado una planta de oxígeno y esta planta de oxígeno está sirviendo no solo a su comunidad universitaria que consiste en apoyar a los docentes, administrativos y alumnos, sino también nos decía a la comunidad este en su conjunto de Arequipa. Sí, así es, esto para la comunidad universitaria que está integrada por docentes, estudiantes y personal administrativo, la entrega del oxígeno es gratuita, pero tienen que llevar su balón y se les hace la recarga inmediata, pues tan se recetiza y por hacer la entrega, obvio, es previo, tres requisitos básicamente. La opción médica, es decir, la receta médica, el DNI del paciente y además el pago respectivo y el pago es simplemente lo que corresponde a su costo de producción. Cuando hablamos nosotros de costo de producción, el metro cúbico es de cuatro soles y ese es el precio de venta que tenemos para la, nosotros nos tenemos fines de lucro y por lo tanto nos interesa llegar dentro del marco de nuestra política de responsabilidad social, población y atender también y de esta manera contribuir a mitigar los efectos COVID-19. Pero no solamente es el tema de la planta generadora de oxígeno, también nosotros, como les comentaba, tenemos el laboratorio de biología molecular que está autorizado por el Instituto Nacional de Salud para sacar pruebas moleculares y desde el 8 de febrero venimos también nosotros practicando las pruebas de hisopado o conocidas como pruebas antígenas y el costo que estamos cobrando nosotros por estas pruebas antígenas es de 65 soles, mientras que en el mercado como nosotros algunos laboratorios, algunas entidades de salud que están cobrando por encima de los 140 soles. Entonces también ahí nosotros por nuestra estructura de costos si queremos llegar a la población y que también vea pues estos laboratorios privados que tienen que reflexionar en relación al costo que vienen cobrando. Pero eso es en relación a la línea de intervención, pero también nosotros como universidad que a través de nuestro laboratorio de CITESOP, que son los centros de investigación, bueno, hemos avanzado mucho en investigación, en innovación, tal es el caso que tenemos ya en funcionamiento, un parque científico tecnológico, entonces los centros de investigación, por ejemplo, lo que es el CITESOP ha venido produciendo lo que son, por mencionar, dos o tres de casos de ellos. Uno vinculado al video laringoscopio, que es un equipo que se ha producido en cincuenta unidades, se ha distribuido en Cusco, Puno, Moquegua, TACNA, toda Arequipa, las entidades de salud, incluyendo ICLA. Este video laringoscopio sirve para entubar al paciente y de esta manera evitar que los sociólogos o el personal especialista COVID, pues tenga un contacto directo y se pueda contaminar. Aquí ayudamos a través del objetivo y es muy importante en opinión de los episodios. También hemos fabricado nosotros un casco de respiración, mencionar, este casco de respiración ha sido validado por los sociólogos de salud y en opinión de ellos, pues viene salvando muchas vidas. Su costo de producción o de venta en Italia, por ejemplo, en Europa es de seiscientos dólares, mientras que producir en UNSA es de ciento cincuenta dólares y está salvando muchas vidas. Entonces, adicional a ello hay un conjunto de intervenciones que venimos haciendo desde la universidad porque somos nosotros conscientes que la universidad no solo tiene que ser una institución profesionalizante, sino también debe tener políticas de responsabilidad social que respondan al medio geográfico donde se desenvuelve y a su tiempo y en eso estamos nosotros desde la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Doctor Roel, revisando también la información sobre la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, también nos hemos encontrado con que ustedes cuentan con un hospital docente de la universidad. ¿Cómo funciona este hospital docente? ¿Es solamente el servicio que brindan es directamente para la comunidad en su conjunto o es también para la comunidad universitaria? ¿Cuál es el sistema de funcionamiento de este hospital docente de la universidad? ¿Algún problema hemos tenido, al parecer, con la comunicación? A ver si estudios nos reportan, nos informan. Si ha habido algún corte, volvernos a comunicar con el doctor Roel Sánchez, rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ya nos está contando Miguel y población ayacuchana, las acciones que desde la universidad vienen trabajando, no solo desde el sistema operativo, es decir, la atención directa a favor de sus docentes, estudiantes, su comunidad universitaria, siendo también la comunidad arequipeña, pero también además desde el nivel de investigación científica hay importantes aportes que no solo contribuye a su región, sino también a otras regiones del del país. En realidad, una universidad que está teniendo una experiencia importante, Miguel. Qué importante estas situaciones que se van dando. Son como pequeños oasis en un desierto. Son nuestros huacachinas donde el por un lado tenemos el gobernador de San Martín presenta una escena de transformación de su gobierno regional. Y después nos encontramos también con el rector de la universidad de San Agustín, que también va presentando esta situación donde la comunidad académica está trabajando. Efectivamente. Ya estamos en el nuevamente hemos recuperado la comunicación con el doctor Roel Sánchez y le preguntábamos sobre un hospital docente denominado así de la universidad. Doctor, ¿cómo funciona este hospital? A ver, el hospital docente, bueno, esto tiene la actualización respectiva con todas las que corresponden y la de la institución de San Agustín. Tenemos dos, en el fondo, son estar funcionando en dos sedes. Una, acá en el tapaco, los acuerdos, donde tenemos allí la infraestructura cliente. El servicio que vendamos es a la universitaria y también a la producción público-cultural. Hay diferentes especialidades, servicio externo, de consultas, por mencionar, pediatría, oftalmología, gastro, y todas las que son como trece especialidades que brindamos nosotros. Pero el producto de la pandemia también tenemos, teníamos un centro universitario que lo hemos puesto a nivel ahora de hospital universitario, pero pedías que otros centros, donde tenemos también aquí, brindamos servicios a la población que es a otro lado de aquí, y adicionar a ello también hay tres salas de operaciones. Quiere decir, si en este caso hay un convenio con el Ministerio de Salud, en el otro caso tenemos un convenio con el Salud, y allí, por ejemplo, el Salud, por falta de espacio, se está ocupando nuestras salas que tenemos nosotros, hay treinta y ocho camas que vienen utilizando ellos, y que hay toda una política de intervención en el área de salud, y obvio, a partir de esto, nosotros atendemos estudiantes, que somos un promedio de veintiséis mil estudiantes, personalmente, administrativos, centros productivos, se atiende un promedio de cuarenta mil, todos, de una u otra manera, también son beneficiados con la intervención de ese hospital. Doctor, la pregunta siguiente es, ¿con qué presupuesto ustedes han materializado, por ejemplo, la la planta de oxígeno, cómo funciona presupuestariamente, hablando, el hospital docente, y con qué presupuesto en su conjunto han ustedes hecho realidad todas las acciones que usted nos acaba de relatar? Bueno, básicamente, si miramos nosotros al presupuesto del gobierno central, pues definitivamente no alcanzaría para nada, ¿no? Exacto. Lo que nos da solamente es para remuneraciones, algunas partidas básicas, y no, acá estamos hablando, toda esta intervención está relacionada con recursos directamente recaudados, hay toda una política de hacer funcionar nuestros centros productivos sin caer en el centro de lucro, y, obvio, con una política muy clara de gestión universitaria, pues permitimos nosotros implementar todo ello, o todo lo que está relacionado más bien a investigación, si se financia, a partir de UNSA Investiga, con recursos del Cano Minero, que también creo que somos una universidad piloto a nivel nacional, en el deslave del uso de estos fondos del Cano Minero, y, bueno, pues ahí están los resultados a través de nuestros centros científicos de investigación. Así que, sí, se trata de gestionar los recursos como corresponden y tratarlos apropiadamente en el marco de la normatividad que nos permite el uso de los diferentes recursos que están dentro de la propia universidad. Doctor Roel, buenos días. San Agustín decía, las cosas no son ni buenas ni malas, sino de acuerdo al hombre que las usa. Cuando una institución está en manos de una persona que tiene visión, tiene liderazgo, cosas se construyen como lo que usted está haciendo con su universidad. ¿Por qué esto no se contagia con el resto de las universidades en el Perú? ¿Por qué cree usted? Bueno, yo creo que es un tema ya de, como usted lo ha dicho, ¿no? De política universitaria y de cómo aportar a la gestión universitaria. Sabemos que las universidades complejas de UNSA. Nosotros trabajamos en plan estratégico e institucional con una mirada al 2008 en su momento. Es el periodo que UNSA va a cumplir de 200 años, entonces decidimos que la universidad no solamente tiene que ser una universidad profesionalizante, sino también una universidad que esté comprometida con la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, y lo más importante de todo esto es la transferencia. Y en eso estamos con la Universidad de San Agustín, sin descuidarnos las políticas que tienen que ver con movilidad docente, movilidad ciudadana, con programas, participar en redes nacionales e internacionales, y las políticas de responsabilidad social. Nosotros, responsabilidad social, por ejemplo, es que ustedes cuando iniciamos la gestión, encontramos un conjunto de laboratorios informáticos que nadie los usaba, y entonces decimos acá trabajar adultos mayores. Entonces, el programa de administración digital, que todos nuestros adultos mayores, en su momento, antes de la pandemia, asistían a la universidad para capacitarlos nosotros en tecnologías y uso de herramientas informáticas. Y hemos continuado con nuestras políticas en forma virtual. Tenemos programas, por ejemplo, nosotros en la universidad, cero papel académico, cero plástico, universidad saludable, imagínense, producto del cero papel académico. Nosotros decimos en el año dos mil veinte, debemos nada de papel en todo lo que implica el desenvolvimiento académico de la universidad. Llegó la pandemia, y nosotros ya con aulas virtuales, con nuestros docentes capacitados, con nuestros estudiantes ya entrenados para hacer uso de las aulas virtuales. Iniciamos el año académico dos mil veinte, el veinte de abril del dos mil veinte, y no nos demoró, y lo mismo, terminamos el año académico, el treinta y uno de cómo corresponde. Entonces, para poder atender a nuestros alumnos que no tenían ellos la conectividad, se les dio los equipos empresarios, se les dio la conectividad, de igual manera a nuestros docentes, se les dio el modem y el acceso a conectividad. Así que aquí hay toda una política de intervención. Y por eso, vinculadas a la investigación y a la innovación. De ahí es lo que decíamos nosotros, partimos de una universidad que no investiga, no tiene nada que enseñar. Y en eso estamos comprometidos en uno. Doctor Roel, ¿ustedes manejan estadísticas, por ejemplo, del número de docentes y personal administrativo que perdió la vida a causa de esta emergencia sanitaria? ¿Manejan algún protocolo además para mantenerse atentos a fin de salvar la vida de su comunidad universitaria? Sí. Nosotros, desde que se dio el estado de emergencia sanitaria y luego el estado de emergencia nacional el año pasado, instalamos todo lo que tiene que ver con el comato COVID dentro de la propia universidad. Este comato COVID está integrado por autoridades de la universidad y luego una red de intervención el de cada una de las facultades. Así como teníamos el comando COVID central, generamos un comando COVID en cada una de las facultades. Son dieciocho facultades. Y incorporamos ahí a nuestros alumnos de medicina, de enfermería, de psicología y otros voluntarios para que puedan atender. Tenemos lo que es el departamento médico a través del hospital universitario y entonces hay todo un protocolo de atender inmediata, un docente, un adulto que esté con síntomas, con tipo de intervención médica y ellos se reportan a los correos o a través de la plataforma web y se les atiende y de ser el caso en su momento se les daba la receta y se les llevaba el kit de medicina a su domicilio y bueno, en esa medida estamos nosotros. Hay toda una estrategia de la sociedad a través de esta red interna que hemos generado y también eso con alianza pues en convenio con el Ministerio de Salud, con el Salud, dependiendo de ese estudiante y no tiene seguro, va al Ministerio de Justicia y no también va de Salud. Pero nosotros ahí tenemos todo un equipo de profesionales médicos, de profesionales enfermeros, técnicos y obvio psicólogos también están trabajando con ellos. Es un poco. En cuanto a la estadística, doctor, hay una buena cantidad de docentes que ha perdido la vida, de administrativos o es que ustedes han logrado salvar sus vidas a partir de estos protocolos que nos está señalando. Sí, sí, sí. Si tenemos nosotros aquí el reporte que tenemos en cuanto a los residentes y estudiantes, hay trece colegas que han salido a la vida por efectos de la COVID-19, pero más allá hemos sido bastante infectados. Muchos de estos datos no están dentro del ámbito universitario, todos nuestros ciudadanos y no se están dando más bien otras actividades, pero igual venimos atendiendo nosotros y contribuyendo a mitigar, porque estamos y eso no es otro problema que ha de, y eso no es tiempo, pero uno está muy atento a todo eso para poder contribuir a mitigar y controlar COVID-19 en la perspectiva de lo que viene haciendo. Por ejemplo, en tema de secuenciamiento de esta cepa también, a través de nuestro laboratorio de biología molecular, nuestros científicos están investigando la administración de la cepa y, bueno, vamos a tener los resultados en el marco de la seriedad de los estudiantes, en temas de salud pública con la Universidad de Ocafoma de Estados Unidos, temas de la minería sostenible, con la economía de Estados Unidos, temas de y temas de la socialidad con la Universidad de Perú. Y bueno, esto es una estrategia para poder formar COVID-19 y poder contribuir a identificar y nos solucionar los problemas de Arequipa, de Perú y nuestras ciudades, generar un ecosistema a nivel Macorregión Sur sobre investigación, innovación, desarrollo tecnológico y lo más importante que la universidad debe estar con nosotros y es la transferencia del conocimiento para permitir que los tocadores de elecciones pues tengan base científica y atender las necesidades de la población. Doctor Roel, sinceramente usted pues nos da un buen panorama sobre lo que debería llevarse en una universidad. Sus perspectivas porque usted habló de una, creo que tienen una especie de universidad de tipo hospital-escuela, lo cual es importante para los futuros profesionales y sobre todo en esta situación de pandemia, ¿no? ¿Cómo es lo que lograron ustedes para lograr esas escuelas, digamos, y poder practicar sus, digamos, los estudiantes en la universidad que usted dirige? Bueno, no, acá todo hay una política de alianzas estratégicas. Primero tenemos que partir de una premisa de que la academia no puede estar al margen. Así es. Entonces hay una alianza estratégica entre la universidad, las instituciones, la empresa de la academia y las instituciones de la academia. De esta manera entonces vamos generando sinergias en todos los aspectos aún en el uso del presupuesto, los recursos, del talento humano, de los programas de extensión, de proyección y trabajando en equipo. Eso es un poco la expectativa y la experiencia que venimos obteniendo de la universidad estratégica. Porque al contrario, estar en forma aislada o decir, somos una universidad profesionalizante. a las funciones inherentes a sus fines fundamentales. Doctor Roel, en realidad felicitarlos a ustedes como universidad por estar comprometida como institución en este combate de este flagelo de la humanidad y que no desmayen en esta lucha porque el COVID tiene para rato. Muchísimas gracias, doctor Roel Sánchez, rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, por su disposición de haber compartido la importante experiencia que ustedes vienen viviendo, vienen poniendo en marcha en su universidad. Hasta cualquier momento, doctor Roel Sánchez. Muchas gracias, Rosario, Miguel, y éxitos a ustedes y a la población que se estén cuidando, que mientras no estén vacunados, la idea es que toda persona que tiene al frente está con COVID, por lo tanto, la seguridad tiene que proteger. Muy buenos días. Buenos días, doctor Roel Sánchez. En realidad, increíble experiencia que vienen impulsando desde esta importante universidad que es nacional. Gracias.